Ante las condiciones económicas actuales, Carlos Peña Vadillo, edil presidencial capitalino, aclaró que el préstamo de gobierno del Estado hacia el Ayuntamiento de Zacatecas para cubrir el ICR de sus trabajadores, por lo pronto fue únicamente por concepto de aguinaldo. Bueno, aclarar primero que el tema de gobierno del Estado es únicamente en la agilidad que le dio al trámite para nosotros conseguir el adelanto de participaciones. Fueron un canal para nosotros conseguir ese préstamo de corto plazo, para poder cubrir con todas las necesidades del mes de diciembre. Fueron facilitadores, nos apoyaron en todo momento para agilizarlo. Esta es una decisión que únicamente está tomando el municipio de Zacatecas en esa autonomía que nos permite la Constitución. Optamos por nosotros dar este apoyo de cierre de año en lo que radica el aguinaldo a los trabajadores para que el impacto del impuesto del ICR no los afecte en lo que es esta percepción. Únicamente es una vez al año lo que lo estamos dando. No será de manera periódica cada mes la entrega, sino será únicamente por lo que corresponde al aguinaldo y no es un impuesto que no se pagará. Lo vamos a pagar a través del apoyo que nosotros como ayuntamiento le estamos dando a los trabajadores. El monto se aproxima a los dos millones de pesos para cubrir más de mil quinientos trabajadores, expuso Peña Vadillo. Por lo pronto es una decisión de este año. Cuando se dio el cobro del impuesto, se pedía que nosotros pudiéramos absorber una parte. La situación económica no lo permite. Es un gasto importante el subsidiar todo el año y por eso nosotros optamos porque lo que corresponde al aguinaldo, poder dar un apoyo extraordinario a los trabajadores donde puedan cubrir este impuesto y donde no afecte a ese ingreso que ellos llevan y que reciben como un estímulo en este cierre de año. Estamos hablando de un monto aproximado de dos millones de pesos para cubrir a los cerca de mil quinientos sesenta trabajadores que tiene la administración. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Julio César Lara.